Pienso en ti Siento lo bien que me haces Como una flor que nace dentro de mi Puedo ver Que al tiempo corra prisa Pero al ver tu sonrisa Todo va bien Más solido que al final Solo un latido hablar Que tu alma se rindiga a este amor Monsa Monsa Creo en ti Y adoro tu belleza Siento una inmensa fuerza De amarte así Resistiré Y a la gente que nos separa El verbo es y así me dice Ya estoy aquí Más solido que al final Solo un latido hablar En tu alma se brilla a este amor Dulce 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 Perdón Puedo interrumpirlos Pero estaba muy nervioso Y no podía cenar ¡Ah! Dulce